Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. Me han contactado un compañero de profesión, digamos, un optometrista, que tiene un podcast allí en la Ciudad de México, también sobre el tema de la optometría. Pero también desde un punto de vista ya no tanto técnico o científico, sino más allá del tema social, cómo se vive la optometría desde nuestro punto de vista, qué leyes lo regulan, digamos, si hay alguna diferencia en los estudios, en la forma de trabajar aquí o allí. La verdad es que es muy interesante, se llama el podcast Círculo de Menor Confusión. Os dejaré todas las redes sociales por la descripción. Entonces he tenido la suerte de que me han querido hacer, digamos, como una entrevista para ver, digamos, las diferencias de cómo se vive aquí, cómo se vive allí, la profesión, cómo se regula y todo. Bueno, os dejo con la entrevista. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahora estamos con una colega optometrista que nos acompaña directamente desde España y ella nos hace la invitación totalmente y nosotros la invitamos de igualmente a formar parte de esta comunidad que estamos formando por parte del podcast. Recuerden que en nuestras redes sociales, Círculo de Menor Confusión, en Facebook y en Twitter, Círculo-Bajo Podcast. Ahora estamos aquí con la óptico-optometrista, Ana Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí estamos, deseando empezar. Sí, igualmente. Cuéntanos, cuéntanos como un poco de tu trayectoria, cómo es los estudios allá en España con respecto a la optometría. Muy bien, pues yo estudié en la Universidad de Sevilla hace ya unos cuantos años. Aquí se denomina grado en óptica y optometría y se compone de cuatro años y antes era de tres años, pero ahora casi todas las carreras son de cuatro años y luego te puedes especializar. En mi caso yo hice un máster que se denomina máster en optometría avanzada y ciencias de la visión en la Universidad de Valencia. Y de lo que se trataba es de especializar un poco más en lentes de contacto especiales, lentes especiales en general y nuevas técnicas de medición y también enfocarlo un poco a la parte de investigación. Ah, ok, perfecto. ¿Tu máster es igual de dos años? El máster mío fue de un año. Los hay de un año y de dos años. ¿Más o menos hay muchas opciones de estudiar algún posgrado en optometría ya o son muy pocas? Hay bastantes. Hay bastantes. Los hay de un año, los hay de dos años. Incluso hay algunos que tienes que hacer como por módulos, cuatro módulos, es decir, uno por año y al final te dan el título de posgrado, por así decirlo. Entonces sí que yo estudié en Valencia, pero sé que varios posgrados los hay en Barcelona, los hay en Madrid y sé que también que en Granada también hay, o sea que sí que hay bastante por toda España. Ah, ok, perfecto. Es algo que al menos en México pues no tenemos tanto y creo que la mayoría de los optometristas de aquí tienden a irse más hacia Europa, más que nada por esa situación del posgrado, pero pues una situación que estábamos discutiendo también en alguno de los podcasts pasados, era no sé si sabemos que los posgrados que se den en Europa sean, aquí vemos que tenemos como un todo, un camino, una trayectura para poder hacer un posgrado, pero allá en España existen también las escuelas, entre comillas, que no son formales de optometría o todas son escuelas formales de optometría. Lo que es la carrera o el grado son todas formales, pero sí que hay algunos posgrados que son como en escuelas privadas o que tienen un título más bien como curso de formación de, no sé, de terapia visual en no sé dónde o en pacientes con X. Entonces son cursos que se valoran como experiencia a la hora de trabajar, pero no son cursos oficiales en el caso de que, por ejemplo, tú tengas que hacer un concurso de méritos para entrar en alguna institución, esos cursos no te contarían como oficiales, por ejemplo. Ok, perfecto. Pues muy bien, ahora sí que iniciando con el tema del podcast, es principalmente la situación de la legislación. Te pongo un poquito en contexto más o menos con respecto a la legislación aquí en México. Hace unos pocos años se agregó la carrera de licenciatura en optometría en las materias, o más bien en las profesiones, que necesitan un título y una cédula para poder ejercer. Aquí, al menos en el centro de la ciudad, solamente se necesita el título de técnico como tal, con tu cédula certificada por medio de la institución gubernamental de aquí de la ciudad, que en este caso viene siendo la CEP, para poder trabajar como optometrista. Ahora, allá en España, ¿cómo es la legislación? ¿Cualquiera puede vender lentes? ¿Solamente los optometristas, los técnicos también? ¿O cómo está ahí? Nosotros, por ejemplo, para tener un establecimiento de óptica abierto, debe haber un optometrista colegiado, colegiado en el colegio de ópticos, digamos que esté dado de alta, como que está ejerciendo su profesión, que eso se paga, digamos, cada tres meses, tienes que pagar una cuota, como que tú estás ejerciendo. Si estás en tu casa y eres óptico-optometrista, pues no tienes que pagar nada. Y se paga cada tres meses, porque en el caso de que tú tengas, por ejemplo, un problema de que algún paciente le pase algo y te quiere denunciar y todo, pues tienes el respaldo de ellos. Y aparte también, digamos que tienes el respaldo como de abogacía y todo esto. Y aparte, pues también dan cursos gratuitos para las personas que están colegiadas y todo eso. Entonces, tiene que haber un óptico-optometrista colegiado en un establecimiento de óptica que esté abierto. Si tú tienes tu óptica abierta ocho horas al día, esas ocho horas tiene que haber un optometrista colegiado. No puede haber un técnico y tú estés de vacaciones o lo que sea. Ok, perfecto. Oye, me surge una duda con respecto aquí a lo que habías dicho. Un óptico-optometrista colegiado. ¿Eso es por parte del gobierno o es una entidad como tal hecha solamente por optometristas? Es una entidad aparte. El gobierno, digamos que tiene las leyes más generales, como por ejemplo esa de que tiene que haber siempre un optometrista en un establecimiento abierto, que por ejemplo no podemos prescribir ningún tipo de medicamento o que no podemos diagnosticar a una persona, sino que si tenemos sospecha de que tiene alguna patología o algo de tema médico, hay que derivarlo siempre a un personal de oftalmología. Son, digamos, normas generales que nos establece de forma nacional. Pero luego están este tipo de instituciones que son los colegios de óptico y hay varios alrededor del país. No es uno por cada comunidad autónoma, sino que a lo mejor un colegio abarca tres o cuatro comunidades y tiene como su propia norma o su propio beneficio. En algunas comunidades, por ejemplo, estamos incluidos en el Sistema Público Nacional de Salud que tú puedes optar por medio de concurso de méritos para tener un puesto en el Sistema Público Nacional de Salud y luego en otras comunidades autónomas, pues no tenemos esa suerte, como por ejemplo en Andalucía, que soy yo, no está contemplado como personal sanitario, pero en la comunidad valenciana, en Cataluña, en la comunidad de Madrid sí que estamos contemplados. Ah, ok, perfecto. Entonces, una pregunta con respecto a esto mismo. Bueno, los colegios rigen algunas normas que al menos pareciera que fueran como gremial, como si fuera un tipo sindicato de optometristas, que protegen a los mismos optometristas conforme, ya lo habías dicho, una situación legal, una situación de formación, y no es en todos los estados. Eso depende de cada estado o en cada lugar autónomo, como habías mencionado, y ya tú como optometrista, ¿estás obligado a colegiarte en esos para poder laborar en esa zona o es independiente? Sí, de hecho estás obligado a estar dado de alta en el colegio de ópticos y de la zona en la que tú estés. Si tú te cambias de zona para trabajar en otra comunidad en la que hay otro colegio de ópticos, te tienes que cambiar. Tienes que pagar las cuotas distintas. De hecho, en cada colegio de ópticos te vale una cosa distinta a cada tres meses. Es una cuota distinta. Algunos es más caros, otros es más baratos y estás obligado. Ok. ¿Y ellos trabajan junto con el gobierno para poder poner como ciertas reglas, ciertas normas también? Digamos que luchan por nosotros como para intentar, por ejemplo, las luchas más recientes son que estemos integrados como personal sanitario que se nos considere personal sanitario para estar en el sistema público de salud. Otros, por ejemplo, que también les gustaría que pudiéramos usar cierto tipo de medicamentos específicos que nos ayudan en nuestra labor de refracción, como puede ser la cicloplegia, que actualmente no estamos autorizados para usar ningún tipo de medicamento. Y eso es básicamente como que intentan luchar para que tengamos cada vez como más derechos y responsabilidades, ¿no? ¿Cómo se diga tú, sí? Algo así. Sí, 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 es lo que parece, ¿no? Ahora, ¿las cuotas de ahí son muy caras o es como nada más algo simbólico? No es tan simbólico. Así es cara. Para tú darte de alta por primera vez, tienes que pagar una cuota de inicio que está en torno a unos 250-300 euros, que es bastante. y luego cada tres meses yo he estado colegiada en dos distintos y en uno tuve que pagar 48 euros cada tres meses y en el otro eran 55 euros cada tres meses. Y luego, si te das de baja porque, por ejemplo, te pasa algo o estás trabajando de algo que no es establecimiento óptico, porque, por ejemplo, yo he estado también trabajando en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en la Comunidad de Madrid, y al no ser un establecimiento sanitario, pues no tienes que estar dado de alta como optometrista porque no vas a estar con pacientes directamente, no hay ningún riesgo, digamos, hacia una tercera persona. Entonces, te das de baja y si luego te quieres dar de alta tienes que volver a pagar los 300 euros. Ok. Y si no quieres... No, pues sí, es una situación diferente. Sí, es claro. Y si no quieres porque dices, no, es que yo este año voy a estar aquí y mañana a lo mejor estoy en una óptica y no me quiero dar de baja para no pagar los 300 euros. Pues pasas de estar de ejerciente a no ejerciente y en vez de pagar 55 euros me parece que son 25 euros cada tres meses. Como para que no te des de baja y tengas que pagar otra vez la matriculación. Claro, sí, sí, sí. Al menos en esa parte, pues sí, aquí también hay colegios como tal de optometristas de cada estado, pero no, nada que ver, ¿no? O sea, solamente es un pequeño grupo selecto de optometristas que se juntan como para platicar, como más hacer un poco de situaciones académicas y algunos invitados, pero nada más, solo se limita eso. Creo que ahí, en esa parte, es algo que yo he resaltado mucho en el podcast, es una falta de organización política, como al menos yo lo estoy viendo con lo que tú me estás contando, donde se pueda inferir más grande en esta dinámica de inclusión dentro del área de la salud, que es algo que tú también me estabas comentando, ¿no? En algunas partes sí son considerados parte del área de salubridad o de salud y en otras partes no. ¿Me puedes decir por qué crees que esto pasa o cuál es la visión de allá? Sí, y además es un poco incongruente con respecto a las normas, porque un establecimiento de óptica se considera dentro del marco legal de establecimiento sanitario, como puede ser una farmacia y se rige por las mismas leyes que un establecimiento sanitario, pero luego nosotros como personas, como que eso de personal sanitario pues depende a quién le preguntes un poco, ¿no? Yo creo también que como antes no existía la carrera o se tenía como un poco en desconocimiento que todo el mundo llevaba a los niños a tomarse la visión al oftalmólogo, pues claro, como que quitarles también la costumbre a la gente de que vayas al oftalmólogo a hacerse la revisión y todo y vienen a ti solamente con la receta y te dicen quiero una gafa con esta receta, pues se piensan que no tienes formación, que eres solamente una persona que estás despachando, que eres una persona digamos un dependiente y que no tienes conocimiento sanitario porque tampoco les han enseñado, tampoco salimos mucho en la tele, como pueden salir los oftalmólogos, tampoco se conocen, muchas veces te dicen oye, pero tú que has estudiado, pues yo soy óptico-optometrista, ah, pero eso es una carrera y tú, sí, y son cuatro años y luego el máster y luego no sé qué, entonces como que creo que se une un poco el desconocimiento general y el que, la desconfianza que pueden tener hacia una persona que no es médico, por así decirlo. Sí, claro, de hecho es una situación que compartimos ambos países, ¿no? En este caso, también en México se nos pregunta mucho eso, ¿no? Si eso es una carrera, si realmente existía o que solamente vendemos lentes. En este caso, hay como mucho esta idea o el eslogan que yo no soy solo un vende lentes, ¿no? Ese es como el eslogan de los optometristas aquí, ¿no? Yo no soy un vende lentes, que hay una zona específica en la Ciudad de México que es como un hoyo negro de la optometría hablando con respecto a las ventas. Ahora, aquí en México, cualquier persona que tenga dinero puede conseguir gafas a montones, o sea, puede traer desde muy lejos las gafas y las puede graduar en cualquier lugar sin ningún problema. Ahora, no sé allá y puede adquirir también los, no sé, las lentillas, los lentes oftálmicos, como decían, los armazones, solamente con tener dinero y saber, o sea, tú te paras ahí en el centro, te pones a preguntar cinco minutos a cualquier persona que esté ahí ofreciendo algún servicio y vas a llegar a las distribuidoras sin ningún problema y te los van a vender como si fuera algo normal. Pero sin tener título ni nada, sin tener título de técnico ni nada. Exactamente, no hay casi regulación, de hecho, los mismos de ahí se le llama volanteros a los que jalan a las personas para que entren a las ópticas. Los mismos volanteros hacen también mercado de eso, pero no hay una regulación ahí muy fuerte por una situación de corrupción dentro de ahí de esa zona. Allá en donde tú vives existe algo similar o solamente los optometristas pueden hacer estas compras de estos artículos? Pues la verdad es que es muy interesante lo que me dices porque aquí digamos que solo se pueden vender gafas graduadas o lentes de contacto en establecimientos de óptica. No puedes vender, por ejemplo, en una tienda de ropa o en una farmacia, no puedes vender gafas, bueno, a ver, aquí hay farmacia óptica que hay veces que está como junto porque tenemos un doble grado aquí que es farmacéutico y óptico que te sacan las dos carreras a la vez. Entonces sí que hay muchos establecimientos que son farmacia y óptica pero sí que la persona que está tiene o una carrera o las dos. No puede estar... Entonces, realmente, aquí solamente puedes adquirir gafas graduadas, lentillas graduadas en establecimientos de óptica pero por internet sí que puedes conseguir prácticamente lo que quieras y eso sí que no está limitado de ninguna manera. Nadie le pregunta que yo tenga conocimiento, nadie le pregunta a la persona que está vendiendo a través de gafas no sé qué punto con lentillas no sé cuánto punto con no creo que nadie vaya a su casa y le pregunte oye, tú tienes el título está dado de alta no lo sé. Entonces, sí que tú aquí no está limitado el hecho de que tú te compres una gafa con la montura, la graduación, la lentilla y todo por internet sin problema. Oh, vaya. Y es mucho más barato, mucho más barato. Claro, exacto. Que luego es algo que estábamos comentando en algún momento, ¿no? Las mismas distribuidoras te dan un precio pero ellos también montan sus propias tiendas y pues bueno, también hay, exacto, hay un tropiezo ahí también por parte de ellos hacia nosotros mismos, pero pues bueno, es parte de esta situación que nosotros vivimos día a día y que creo que allá también se vive, ¿no? Claro, nosotros tenemos, fomentamos mucho en los establecimientos el conocimiento de que las personas sepan que que tú tengas dos de miopía no implica que tú vayas a internet y te compres cualquier lentilla de dos de dioptría de graduación o una lente de gafas o lo que sea y que no te vaya a hacer daño y que no vayas a estar bien. Entonces nosotros sí que como que fomentamos mucho el decir, mira, que es que no todas son iguales. Bueno, a mí me gustan mucho en los vídeos también explicar por qué te molestan las gafas nuevas que te has comprado no sabes ni dónde, las lentillas, qué parámetros hay, las personas que que compran cualquier producto por internet no tiene por qué tener cuatro carreras, no tiene que ser, ahora soy físico, también soy optometrista, también tengo marketing. Entonces ellos no saben, pues mira, el radio de curvatura, el diámetro, el material, según tu tipo de ojos, según tu tipo de lágrimas, casi que todo. Entonces sí que me gusta a mí hacer mucho hincapié no solo en YouTube, sino en cuando yo he estado trabajando físicamente con las personas para que sepan que esto no es una camiseta, que te compras la talla M, te la pones y te vas a tu casa y no te pasa nada. ¿Sabes? Creo que es algo muy importante que deberíamos recalcar mucho a la hora de trabajar, ¿no? Todo el rato. Ahora que acabas de tocar el tema del trato directamente con el paciente, allá, bueno, aquí en México está mucho la discusión sobre la consulta debe ser gratis o no debe ser gratis. Allá, con respecto a lo que tú bien mencionabas, ¿también se da esta situación? ¿Se cobra la consulta allá o también es gratis? También hay aquí una especie de controversia entre las personas que están a favor de cobrar la consulta porque estás un tiempo de tu trabajo el que estás empleando que puede que esa persona al final consuma un producto o no y luego están las personas que están a favor de que el hecho de que es una necesidad, una, un hecho, digamos, sanitario de primera necesidad que debería ser gratuito. Entonces, hay algunos establecimientos que están optando por si, cuando tú te compras una montura no se te cobra la revisión y luego las personas que solamente vienen a revisarse o hacerse un examen más exhaustivo, binocular de acomodación de la advergencia pues sí que se le cobra y esto está en torno a unos 10-12 euros la consulta normal de hacerte la refracción o adaptación de lentillas o lo que sea y luego un examen más exhaustivo de forma binocular, extraocular, acomodación, baja visión, terapia, todo, está en torno a unos 30-40 euros la sesión. Luego aparte pues sí que me acuerdo que estuvimos hablando que aparte digamos que de la comunidad de la que yo soy de Andalucía no sé si sigue pero yo creo que sí tenemos una tarjeta que ayuda a las personas que están en riesgo de exclusión por nivel adquisitivo por ejemplo personas con discapacidad personas que están jubilados o que tienen una pensión muy baja o en riesgo de exclusión social por algún tipo de lo que sea por cualquier motivo tienen unas tarjetas que provee la Junta de Andalucía que se llama que es digamos el sistema de salud que son verdes o doradas y según el color pues como que te descuentan entre un 50% incluso creo que en algunas personas hasta un 75% que les sale más barato pues sus lentillas sus gafas lo que necesite esa persona y luego es el gobierno de nuestra comunidad el que nos devuelve a los optometristas que estamos en la tienda y que somos los que vendemos el producto el resto entonces eso sí que está muy bien que ayuda tanto a los pacientes como a nosotros Ok, perfecto esa idea me gusta mucho me gustaría hablar un poquito más sobre ella con respecto a me estabas diciendo que es en Andalucía ¿no? donde tú estudiaste me parece Sí, de donde yo soy Ah, ok perfecto entonces esa ayuda por parte de ¿es por parte del gobierno? ¿es por parte del colegio de optometristas de Andalucía que lo propuso? me queda claro que el gobierno es el que les devuelve la parte que están descontando pero ¿hay algunos requisitos para poder pertenecer digamos o poder dar ese descuento o no sé hay un no sé que me puedas platicar un poquito más sobre la esa idea que al menos aquí me suena muy bien porque aquí hay dos tipos de optometristas los que digo son técnicos que no o también se le dice empíricos por la práctica empírica solamente y los que somos licenciados en optometría entonces pues bueno me resulta como bastante provechoso el que se pueda usar un tipo de herramienta como esa diciendo pues bueno que los optometristas que sean titulados que estén bien formalmente que estén colegiados pues bueno tengan esa oportunidad de ayudar a más personas y que el gobierno mismo les dé porque algo que me quedó muy claro que mencionaste es que es un problema es una situación de salud que debe ser incluida dentro del gobierno o de la salud pública pero no sé cuéntame un poquito más sobre esta situación de las tarjetas claro porque realmente es un sistema es una cosa de primera necesidad de la salud porque yo no nosotros no llevamos gafas porque sean más bonitas o estén más de moda es que si no no ves entonces sí que es verdad que yo también soy partidaria de que se debería incluir al menos la primera montura o los primeros cristales que tú necesitas no como la segunda o tercera si quieres cuatro gafas pues te la paga tú pero si la primera que tú la necesitas sí o sí o hay personas que necesitan lentillas que no pueden usar gafas yo considero que esas cosas deberían estar subvencionadas también por el Estado pero actualmente no lo está actualmente todas las temas de gafas las lentillas y todo se considera pues bueno como cualquier otra cosa tienen impuestos más o menos como nosotros tenemos diferentes impuestos según la el nivel de básico o normal o si es comida o si es producto de lujo digamos que que hay unos impuestos entonces las lentillas y la gafa graduada están en el 10% de impuesto que digamos que es una zona intermedia y las gafas de sol están en un 21 que es como si fuera como no de lujo pero bueno como que no es de primera necesidad y también sí que es verdad eso que se estaba intentando que se bajara al 4% que es lo mínimo digamos que se paga por ejemplo en la leche el pan el agua tiene un 4% y que también se incluyera ahí las lentillas y las gafas también estaban luchando y luego lo de lo de las tarjetas se hace a través de la Junta de Alucía que digamos que es el gobierno de la comunidad autónoma que digamos como del Estado pero no es del país entero sino solamente de la región y son ellos los que dicen pues según la renta que tú tengas el dinero que tú ganes al año digamos según si estás trabajando si no si tienes una capacidad del 30% del 40% del 50% de lo que sea pues digamos que te otorgan la tarjeta verde la tarjeta dorada y así tienes un descuento mayor o menor ok perfecto sí ahora sí que esa idea es bastante buena a mí me gusta muchísimo por lo mismo de que es un objeto de primera necesidad aquí en México todo está la mayoría de las cosas está grabada con el 16% del IVA que sí es el impuesto al valor agregado igual nosotros igual IVA se llama igual justamente esa parte solamente medicinas y alimentos son las que no contienen IVA pero en general todos o sea no hay como diferencias como en lo que tú bien mencionabas a lo mejor en gafas de sol es un impuesto en gafas normales es otro impuesto pero sí sería como importante tener en la agenda también de los optometristas que al menos si se puede de hecho si se puede deducir de impuestos al menos aquí en México lo puedes meter en tu declaración anual como tus gafas y ese dinero te lo regresa el gobierno pero tienes que estar dado de alto una situación de leyes de aquí se puede hacer eso aquí también se puede hacer eso también pero solamente en algunos digamos seguros privados de salud es decir hay cierto tipo de trabajadores en España que son los funcionarios que tienen digamos como como que a ver su sueldo viene de proviene del gobierno no es no trabajan para el sistema privado sino que trabajan para el sistema público pero hay algunos por ejemplo los profesores o los militares tienen como un como un beneficio en el que pueden optar a un sistema privado de salud y entonces tienen hospitales especiales no ni mejor ni peor sino que simplemente están en hospitales diferentes de los públicos y tienen otro tipo de beneficio y uno de ellos es que tú puedes decir cada dos años me parece que es o si cada dos años puedes decir mira que he hecho una gafa me ha costado tanto dinero y ellos ven la grabación que tienes la gafa que te has cogido y te devuelven un porcentaje ah ok si si también aquí de hecho está grabado a 1500 pesos ¿no? un ejemplo de aquí solamente en en las micas oftalmicas pero en los lentes los armazones como tal ahí ya no aplica pero bueno siguiendo con el mismo tema me habías mencionado en algún momento los colegios de optometristas ¿los colegios de optometristas son solo de optometristas o también están incluidos los oftalmólogos en el área de la salud visual? no los oftalmólogos están en los colegios de médicos digamos que cada profesión tiene su propio su propio colegio hay de ingenieros de médicos de pues de casi que de todo entonces están separados y están peleados normalmente aquí también hay mucha rivalidad ah en serio así también como acá bueno aquí estamos digamos una parte del podcast de esta parte nosotros hablamos sobre la la relación O-O ¿no? que vendría siendo relación optometrista guión oftalmólogo que forma como unos lentes ¿no? que es lo gracioso de esa parte que este es como la dinámica que queremos generar con respecto a los oftalmólogos y los optometristas en función del trabajo del trabajo de la salud visual pero bueno no sé cómo allá es ese trabajo se llevan bien se pelean no sé se echan tierra no sé dime mira por ejemplo los oftalmólogos normalmente no tienen establecimiento de óptica porque no puede ser oftalmólogo y abrir un establecimiento de óptica tienes que ser óptico-optometrista para abrir un establecimiento oh vaya entonces por esa parte sí que tenemos digamos la ventaja de que se nos está dando nuestro lugar con respecto a esa área y luego por ejemplo si estamos incluidos en una clínica de cirugía refractiva o estamos en un hospital o estamos en en una clínica de contactología o lo que sea podemos estar de dos maneras podemos estar con los oftalmólogos digamos como si fuéramos uno ellos pues mira hazme tú las mediciones con la máquina luego me lo traes y hago yo de tomar atención dámelo y luego yo le hago las lentillas o tú no sé qué o luego por ejemplo en otros sitios pues tiene el oftalmólogo su propia consulta en el que trata todos los temas que tiene que ver con patología el tema de retina todo lo que abarca digamos la parte más médica como como creo que debería estar digamos separado y la parte de optometría pues se centra más en hacerte la revisión completa la parte de binocularidad la parte de terapia la parte de contactología y como que sí que en algunos sitios está más separado y en otros sitios está más unido la rivalidad está en tanto a la persona que te toque digamos como compañero hay veces que que te consideran más o menos capaz o que creen que sabes más o menos y te dejan pues más o menos responsabilidades por ambas partes ¿no? pero no hay una regulación no hay una regulación que diga pues tú como eres optometrista y estás en un hospital tienes que hacer esto y esto y esto no sino que realmente es como una especie de simbiosis del oftalmólogo te da tú le das y así se ve oh vaya si está como muy marcado que en este caso los ópticos optometristas están más enfocados en el área de las gafas de la revisión de visión binocular todo eso y todo lo que es patología es se manda al oftalmólogo básicamente ¿no? sí pero realmente tú puedes ir al oftalmólogo y pedirle que te gradúe y el oftalmólogo te puede graduar o te puede decir vete a una óptica pero sí que están capacitados digamos y están está contemplado que porque ellos después de la carrera tienen como cuatro años de residencia que se llama que están en el hospital y están esos cuatro años aprendiendo si es oftalmólogo pues está aprendiendo toda la parte que no te han enseñado en la carrera te enseñan a graduar la visión binocular te enseñan un poco todo pero se enseñan entre ellos no que haya digamos un optometrista ahí como para destinado para eso entonces claro si tú vas a un oftalmólogo con tu hijo por ejemplo y quieres que le haga la revisión que le haga la cicloplexia y se lo haga todo no hay ningún problema y te lo pueden hacer perfectamente un oftalmólogo no hay una ley que te diga no no tú tienes que ir a un optometrista entonces ahí está un poco la pelea de los optometristas quieren que diga vete al optometrista y los oftalmólogos dicen pero si yo también sé hacerlo lo puedo hacer ¿sabes? claro pero lo que sí dice la ley es que ellos no pueden vender las gafas ¿o sí? no no pueden estar en un establecimiento te tiene que enviar digamos la receta autométrica y que venga y que diga mira vengo del oftalmólogo y quiero que me hagas una gafa con esta graduación y ahí viene ya la pelea y ahí viene ya la pelea con el cliente con el paciente de ¿quieres que te la repasen? ¿no quieres que te la repasen? si me dice porque hay gente que te dice no sí yo quiero la del médico a lo mejor el médico ha medido una persona con cataratas una cicloplejia la graduación es muy distinta con cicloplejia sin cicloplejia si hay un problema de acomodación sale muy distinta vamos ¿qué sabrás? entonces muchas veces insistimos en mira que a mí no me importa repasártela y luego tú me dices pues no quiero la del médico porque si tú coges y le pones la del médico y no ve bien o está incómodo luego las peleas van para ti ¿sabes? aquí en México los oftalmólogos como tal llegan a hacer el salto en algunos casos algunas veces he visto alguna publicidad donde ellos por circunstancias independientes de cada uno terminan vendiendo más lentes que dedicándose como tal a la oftalmología en algunos de los casos hay muchos casos totalmente diferentes pero por lo que me mencionas aquí es posible que un oftalmólogo sí de ese cambio de vender lentes a hacer cirugías mientras que dices que allá no se puede es algo totalmente independiente cada uno tiene su propio ramo ¿no? bueno y para ir cerrando ya nada más esta última parte consulta ¿tú qué piensas? ¿consulta gratis o no? bueno pues yo es lo que lo que te comentaba yo si fuera por mí que fuera gratuita digamos para el paciente o para lo que fuera porque es un producto de primera necesidad digamos el hacerte una revisión que yo por mí que fuera gratuita pero sí que puedo entender que si te llevas 30 40 minutos con esa persona ese trabajo tiene que estar recompensado de alguna manera entonces yo creo que lo ideal sería pues el tema de que aquí por ejemplo cuando tú vas a comprar un medicamento tú vas con tu tarjeta sanitaria y te sale muchísimo más barato en las farmacias de lo que realmente te costaría sin receta entonces que te recetaran te lo metieran en tu tarjeta sanitaria vas a la óptica y luego pues o te sale mucho más barato o que te salga gratuita pero que la persona que ha hecho el trabajo que soy yo el optometrista no estés 40 o 50 minutos digamos para nada ¿sabes lo que te digo? claro creo que esa sería mi opinión ya que hay otras cosas metidas en el sistema de salud que son importantes la visión creo que es muy importante que estuviera incluida sí sí bastante de hecho me suscribo también a tu idea porque yo soy en pro de que la consulta como tal no cobre pero que sea completa y que esté subsidiada por el gobierno eso sería como lo ideal porque hay muchas personas que no pueden costear una consulta de calidad al menos aquí en México te digo que las partes de muy económica solamente es presionar el botón que te dé la graduación y esa es tu gafa entonces pues no eso no para nosotros obviamente no es una consulta optométrica no es una consulta que realmente valga la pena y creo que los que nos tomamos en este caso la mayoría que nos escucha que son optometristas se dan cuenta o saben que su consulta dura más de media hora más de una hora dependiendo del paciente entonces es algo que sí tiene que ser gratificado pero pues lamentablemente aquí en México las personas que tienen mayor problema son las de menos recursos entonces las que son las que menos pueden pagar una consulta como tal pero bueno creo que concordamos en esa misma idea claro hay que tener en cuenta que no es lo mismo la graduación yo hago siempre una distinción con esto de que vienen con la máquina y tal siempre hago una distinción que una cosa es la graduación que tú tengas y otra la que tú necesitas entonces esa distinción no la sabe hacer cualquiera una máquina te va a decir dos no te va a decir ya pero es que tú tienes una insuficiencia de acomodación y tú trabajas de equidistancia y tú tienes una foria una tal y tú no te vas a poner dos te vas a poner dos veinticinco te vas a poner uno setenta y cinco o vas a tener los centros aquí o allí entonces creo que que sería un ejercicio importante que la gente supiera distinguir eso una cosa es lo que tú tienes y otra cosa es lo que tú necesitas sí exactamente y creo que esa es nuestra gran labor ¿no? al menos como optometristas y dando a difundir estas ideas creo que es lo principal y pues bueno pues vamos a seguir en esto ¿no? ¿algo más que quieras comentar antes de terminar la entrevista? bueno nada comentar para para tus oyentes que si me quieren encontrar estoy por youtube como la E de Snellen estoy en youtube y en instagram igual con el mismo nombre y normalmente eso una vez al mes o cada o cada quince días tenemos vídeos nuevos en el que normalmente hablo no tanto no me gusta enfocar el canal tanto como si fuera una enciclopedia que puedas buscar en google por qué no sé qué y lo encuentres sino que te enseñe a través de la optometría fundamentos básicos y fundamentos de la vida cotidiana ¿no? de por qué pasa esto que no tenga que no hace falta un nivel técnico para tú entender un vídeo por ejemplo ¿sabes? ay pues yo tengo una curiosidad de cómo funcionan las gafas de bucear o las gafas 3D o la realidad virtual todo esto y que sepas explicar en un sistema en un lenguaje coloquial para cualquier persona ¿no? y que tenga digamos independencia también a la hora de su salud que sepa qué le puede pasar o dónde tiene que ir o si es más importante o menos importante ¿no? como digamos darle una independencia sanitaria a la persona que me escucha ¿no? por así decirlo claro claro devolverle el poder de la elección a cada uno de los usuarios como tal no solamente quedarse con lo que dice el médico como tal pero pues saber poder entablar una discusión con el optometrista en este caso ¿no? claro pues bueno muchísimas gracias de nuevo por la entrevista muchísimas gracias a ti gracias por haber contado conmigo y espero que los dos digamos crezcamos y nos encontremos en un futuro claro que sí eso me encantaría pues bueno hasta luego muchísimas gracias hasta luego do Gracias por ver el video.